En el Rex Express hay mucho pochoclo, con la compra de cualquiera de las promos, pedí tu pochoclo mediano gratis, de lunes a miércoles de 12 a 18 horas, en el Rex Express de los cines Gran Rex. Bueno y aquí estamos para acompañarlos y esta vez como es costumbre también con muy buena música de películas, esas que han quedado para el recuerdo, que han quedado como íconos importantes tanto del compositor, el cantante o la cantante y la película. Así es, porque nos solicitaban a través de Facebook que repasáramos la canción central de la película Secretaria Ejecutiva. Carly Simon, una canción ganadora del Oscar, una película emblemática, muy recordada, hasta el día de hoy es un clásico, una comedia ácida protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford, una villana de lujos como era Sigourney Weaver, estaba Joan Cusack, una película realmente muy pero muy buena. Y por supuesto una canción en donde las protagonistas originales de la película se prestan para hacer el videoclip junto a Carly Simon. ¿Y Joan Cusack cuánto hace que no lo vemos? Y Joan Cusack está en una serie de televisión llamada Shameless. No, no, sí, ya sé. Y la última vez que la vimos fue en Las Ventajas de Ser Invisible donde hacía un pequeño papel. Es una comediente genial, genial. Es espectacular, por eso me extrañaba hace mucho que no la veo. Y bueno, Sigourney ha estado trabajando muchísimo. Melanie está bastante alejada del cine, ¿no? Pero el otro día la vi 40 largos ya, 50 casi. Largos, sí. Pero estaban destacando la forma en que se mantiene. Todavía bien. Ahora su hija es la que está ocupando el lugar en el cine, Dakota Johnson, fruto de su matrimonio con Don Johnson, es la protagonista de Need for Speed. Y la protagonista de Las 50 sombras de Grey que llega el próximo año. Estuvo en Mis Pagos, te conté la vez pasada. Así es. Vino con sus dólares, compró su departamentito, así que bueno. Qué bien que la hace. Y qué hace Don Antonio. Y Don debes vivir todavía de renta, así que bueno. Bueno, listo. Vamos a disfrutar de este excelente clip, Deja Correr el Río, banda sanora original de la película. Secretaria. Secretaria Ejecutiva. We're coming to the edge, running on the water, coming to the pond, your sons and daughters. Let the river run, let all the dreamers wake the nation. Come the new Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets that lead them. ¡Suscríbete al canal! 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 i don't want you to go i don't have a choice whoever you are i will find you i only run this place all right you might want to think about what you're doing here i've been thinking about it for the last 20 years hola la farooch la moda está en farooch para vestir y tiempo libre farooch la tiene mujer tu camino es farooch siempre de temporada tu si la moda farooch bien funes 145